Y gracias también a ti por habernos acompañado, además acompañado de muy temprano y haciendo, bueno, seguimiento a toda la situación que en los alrededores de nuestra planta afortunadamente ya hasta ahora está prácticamente controlada en beneficio no sólo de nosotros sino de toda la comunidad de esta zona. Así que gracias a ustedes por acompañarnos también a través de la pantalla venezolana de televisión. Nos despedimos. Así es, Venezuela vota en 10 días. Recuerden que queremos paz, queremos votos y no queremos violencia porque Venezuela va hacia la Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma despedimos nuestro programa. Nos vemos mañana a la una de la tarde en una nueva edición de Puntos de Encuentro, amigos. Hasta luego. ¡Sabe la murió! ¡Sabe el químico! ¡Sabe la murió! 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 ¡Sabe la murió ¡A este santo nombre, templo de favor! ¡En mi egoísmo, que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor! ¡En mi egoísmo, que otra vez triunfó! ¡En mi egoísmo, que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, templo de favor! ¡A este santo nombre, templo de favor! ¡A este santo nombre, templo de favor! ¡Gracias!